Hola, ¿qué tal? Esto es Dama Roja 150, mi nombre es José Miguel y estamos en una nueva entrega de esta serie de mini-miniaturas, partidas que acaban en menos de 12 jugadas. Estamos en 2008, con blancas Grigorians de 2573, con negras, el marido de Kosteniuk, Petreguvov, iba a decir Peter, pero no estoy seguro si es Peter, así que vamos a ponerle Petreguvov, 2629 de Elo. ¿Cómo fue la partida? La partida se jugó caballo F3, C5 por parte del negro, C4 entrando directamente en lo que podría ser una apertura inglesa, caballo C6, caballo C3, está claro que es la simétrica, E5 por parte del negro y E3 por parte del blanco. Bueno, es como decíamos, la apertura inglesa, la variante simétrica y las blancas suelen hacer normalmente el fianchetto en G3, esto es lo normal. La idea de E3 es hacer inmediatamente D4, es otra idea, ¿no? Bueno, el negro juega caballo F6 aquí, D4 como ya hemos augurado, C por D4 y E por D4, esto sería lo normal. Y después aquí el negro, en vez de tomar en D4, otra vez, lo que suele hacer es pasar el peón y jugar E4 para ser molestoso. El caballo juega en E5, lo normal, y bueno, alfil B4 es lo que viene jugándose de forma principal, hay un montón de partidas con esta posición. Las blancas ahora suelen jugar alfil E2, esta sería la jugada más correcta de las blancas. ¿Por qué? Pues porque así enseguida enrocan. En la partida no se jugó alfil E2, sino que se jugó otro alfil, se jugó alfil D2 protegiendo el cambio aquí y así no estropeando la estructura de peones. Pero entonces vino otra jugada, ¿no? Que es caballo por D4, claro, no sé qué piensa el blanco, pero la verdad es que al hacer alfil D2 se está dejando de proteger el peón y no parece que haya absolutamente nada aquí, con lo cual creo que está mal jugado. De hecho, caballo por E4 parecía que era el plan del blanco, lo que había previsto el blanco que iba a pasar, pero, 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 claro. Aquí, si por ejemplo, hubiera seguido la cosa con alfil por D2, por ejemplo, dama por D2 y caballo por E4, vendría dama por D4 y ya está, ¿no? Y sería, sería todo, pues, la verdad es que, pues, ventaja blanca, ¿no? Pero es que no fue así, es que el blanco no calculó bien, ya que después de que jugara caballo por D4 y caballo por E4, no viene alfil por D2. Ese es el problema. El problema es que no calculó la que venía ahora, que es dama E7. Y dama E7 desarticula todo el montaje que tenía el blanco, porque el negro no solamente defiende al alfil, sino que ataca al caballo, que ataca al segundo caballo y que encima está clavándolos porque está detrás el rey. Con lo cual, poco a poco, el blanco se ve totalmente perdido. De hecho, aquí en la partida se jugó alfil por B4, que es prácticamente obligado. Así que vino dama por B4, jaque, dama D2 y simplemente caballo por E4 gana la partida. Porque tenemos este otro caballo, es preciosa esta jugada, porque después de dama por dama tenemos este caballo C2, jaque. El rey tiene que mover donde quiera, por ejemplo, aquí, bueno, donde quiera, donde pueda. Y simplemente caballo por B4 deja al negro totalmente ganado con pieza de más. Así que una partida tremenda con golpes tácticos y con una pequeña imprecisión que hace que el blanco pierda la partida. Y que el marido de Kosteniuk, Peter O.P. Tregubov, ganará brillantemente. Buena partida y espero que me sigáis en la siguiente. Saludos, chao, chao.